Fueron identificadas ya las seis víctimas del múltiple accidente registrado ayer en la autopista México-Cuernavaca. La fiscalía detalló que entre los fallecidos hay una joven menor de 17 años de edad y por este hecho ya hay tres carpetas de investigación. Se registraron al menos tres incidentes en menos de un kilómetro presuntamente provocados por un motociclista que iba a exceso de velocidad. Entre los testigos está una de las motociclistas involucradas quien afirma que todo fue causa de otro conductor de motos que jugaba carreritas ahí en la autopista. Un tipo de una BMW 1000 venía jugando. Cuando el güey derrapa empieza a hacer la carambola, todos los carros empiezan a parar. Entonces un motociclista que estaba enfrente de mi pareja derrapa y al derrapar impacta su moto, desafortunadamente también fallece. Pues bueno, no venía tan rápido. Entonces al momento de dar la vuelta en una curva, pues me encuentro con los carros y alcanzo a frenarme porque, o sea, sí, nos íbamos a embarrar todos. Cuando vi que mi pareja estaba abajo del tráiler, pero no venía exceso de velocidad, él no. Encuentra lo mejor de Milenio en YouTube, suscríbete y activa la campanita.